Es una devolución de gentileza porque la primera reunión plenaria entre los dos equipos de gestión tuvo lugar en Villa María hace aproximadamente un mes y medio. Y fijamos fecha para esta nueva reunión donde estamos tratando de estrechar aún más los lazos que existen entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María que tienen muchísimos ítems en común. En realidad la Universidad Nacional de Villa María en el momento de su génesis, de su nacimiento, le debe mucho a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nuestro primer rector era quien en aquel entonces era el secretario económico de esta universidad, Carlos Domínguez. Son universidades de configuraciones muy parecidas, un poco más grande, Río Cuarto, en cantidad de docentes, carreras, estudiantes, pero son de las llamadas universidades medianas. Así que bueno, tenemos mucho para trabajar en común y esperamos que de estas reuniones, que por supuesto vienen muy bien en el estrechamiento de lazos protocolares, políticos, de vinculación, también se generen actividades concretas. La idea nuestra es estrechar lazos en lo que tiene que ver con la investigación, con la extensión, con alguna propuesta académica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el posgrado. Así que bueno, estamos contentos de ir ratificando este nexo entre la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de Villa María. Y en el marco de estas áreas de acción que nos mencionaba recién, ¿hay algún proyecto concreto en los cuales están trabajando? Lo estamos trabajando, lo vamos a dar a conocer cuando lo terminemos de diseñar. Lo positivo es que no es solamente el rector, vicerector, los que se reúnen, sino todos los equipos de gestión, del rectorado de ambas instituciones y también de las facultades. Así que seguramente que van a surgir de estas reuniones proyectos concretos y muchos. ¿Estas agendas de trabajo se van a mantener en el tiempo entonces? Sí, es la idea. Porque aparte con Roberto y el resto del equipo tenemos otro tipo de encuentro en las reuniones de rectores. Así que bueno, que la fluidez vamos a tratar de ir acrecentándola. Y los dos tenemos mandatos en tiempo muy parecidos. Empezamos hace aproximadamente un año y nos quedan tres más. Así que bueno, en los años que nos quedan de gestión vamos a tratar de terminar de consolidar este lazo entre las dos universidades. ¡Gracias!